¡Jajaja! ¡Yo Francis! ¡El Chievo! ¡Ajú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tepito, tepito. Tepito, tepito. Tepito, tepito, tepito. Tepito. Un yodo del mundo bailando la pinta y hay unaurepa sesión del ritmo. Mira cómo suben a frente de las chinas, aquí en la tierra. Jodando en el el día como lo que en la tierra, pero la tuya. Es ese piquito, que escuchan la palabra en la que lo vaya. Esa chistra lo meten y lo haces con. Tap, 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 flow. Jeje. Yo Francis, sube el morbo, güey. Chevo. Metir tu mano Cintura, está bien Una cadera, al cien Este ritmo se va bien lento Míralo con la luz del pie Cintura, está bien Una cadera, al cien Este ritmo se va bien lento Míralo con la luz del pie Cintura, está bien Seguimos dando de vuelta Música de otro planeta Francis Ejie Smash Level Casa Chupa Tres Música de pie ¡Gracias!